Gracias por permitirme compartir este momento. Generalmente en este tipo de actos, cuando se recuerda a alguien que ya no está físicamente entre nosotros, se dicen muchas cosas por compromiso, muchas cosas solamente por cumplir. Y quiero aclarar que este no es mi caso. Entonces, nosotros llegamos al municipio, llegué a la Intendencia de la Ciudad de San Carlos Centro hace muchos años, casi 30 ya. Y en aquel momento había solamente dos actividades culturales que se llevaban a cabo a cargo del municipio. Una era el taller de danza folclórica que tenía a su cargo el maestro Juan Pufriegues y que se desarrollaba en el sindicato del vidrio, del volcrio, como lo conocemos en los santabrinos, y otra, el taller de teatro que estaba a cargo de Luis Mancilla y que se desarrollaba en el sindicato. Cuando llegamos al municipio, nos estábamos acomodando y un sábado, a la hora de la siesta, abro la puerta del despacho del municipio, del intendente, que daba la calle en aquel entonces, antes de la reforma que hicimos, entra Luis con un gesto muy adusto, con todas las cosas que le habían dicho de Placenzo que tenía su fundamento para estar, y eso después me lo confesó. Nos sentamos frente a frente, nos miramos a los ojos, y Luis empezó diciendo, yo creo que usted no quiere que sigamos con el teatro, pero yo quiero seguir viniendo a San Carlos. Tuvimos una charla que se fue distendiendo con el proverbio del tiempo, y al final de esa charla, en la cual intercambiamos muchas visiones, yo le dije, me comprometo aquí y ahora ante vos, que vamos a construir, porque el municipio no tenía un lugar propio donde desarrollar las actividades culturales, vamos a construir el Centro Municipal de Actividades Culturales, donde vos vas a poder trabajar, vas a poder hacer lo que querés, y vas a llevar adelante tus ojos. Y así fue, construimos en primera instancia la parte que está aquí, a nuestras espaldas, que hoy está ocupada desde hace tiempo por la biblioteca, después construimos este lugar, para que se puedan llevar adelante las actividades culturales del municipio, en su local propio, en su lugar propio, y a partir de allí comenzaron muchas cosas. No puedo decir el orgullo y la satisfacción que tenía Luis en cada una de las inauguraciones que hicimos, tanto allí como aquí. Y la emoción que sentía era precisamente porque este lugar lo sentía como propio, y está bien, y así haya sido. Nosotros estuvimos en el municipio hasta diciembre del 2007, fuimos al gobierno provincial a llevar adelante las actividades. Al poco tiempo me encuentro con Luis cerca de la Casa de Gobierno, y me dice que estaba muy aconcojado porque las cosas ya no eran como antes. El lugar ya no tenía el cuidado que tenía entonces, pero lo atendía. Y poco tiempo después nos volvemos a encontrar en otro lugar, y me dice, muy triste, que ya no voy más a San Carlos. La última vez que fui, no pudimos entrar al Centro Cultural porque estaba cerrado, nadie nos abrió, y nos juntamos con los alumnos en frente, aquí en el Paseo del Arte, y nos despedimos. Y otro momento que quiero destacar es que un día, pasado algún año, cuando iba precisamente a la Casa de Gobierno, me entero del fallecimiento de Luis. y no tardé ni 15 minutos en llegar a 25 de mayo y su espacha para abrazar a Noris y saludar a la familia. Estoy total y absolutamente seguro que Luis está aquí. Y en medio del escenario, como tantas veces salió para saludar a la gente de sus obras, ojalá que Dios haga que la presencia de Luis perdure en este lugar por el tiempo. Un abrazo a ti, Luis. Un abrazo a ti, Luis. Gracias.